Toda Colombia necesita desbaratar las artimañas que se han levantado con el aborto. El aborto es el más grande genocidio y todos lo sabemos. Y la única forma de tumbar el aborto en Colombia es que la ciudadanía se manifiesta a tener el referendo pro vida. No tenemos otra opción.